Yo os miro por la gente antes que por mí, la verdad, siempre lo he hecho, siempre lo he hecho, siempre he mirado por los demás antes que por mí y prefiero que el resto cobre más dinero que yo, no, eso es mentira, pero siempre he mirado por los demás antes que por mí, la verdad, me sobra humildad, de hecho sí que ha ido bajo un poco.